Muy buenas a todos, veréis, el diodo semiconductor es un dispositivo muy utilizado, es un componente electrónico muy utilizado en las unidades de control, en el alternador para rectificar la corriente. En este vídeo vamos a estudiar el sentido de circulación de la corriente en el diodo rectificador y voy a dar unas pautas para hacer la práctica que tenéis que montar en el taller. Comenzamos. Venga, y los circuitos que tenemos que montar son muy sencillitos, fijaos, tenemos que, vamos a alimentar con positivo, va a haber un interruptor que va a permitir el paso de la corriente y luego vamos a colocar un diodo polarizado en sentido directo, ánodo cátodo y va a alimentar a una bombilla. Cerramos el camino negativo, esto vamos a alimentar con 12 o 12,6 voltios, corriente continua y luego vamos a montar el otro circuito al lado de este que vamos a polarizar el sentido inverso al diodo. Este será el cátodo y este es el ánodo y esta es la bombilla. Venga, a ver esto que quede bien claro. Hay que cerrar los interruptores y también vamos a alimentar con 12,6 voltios y vamos a medir las caídas de tensión, ánodo cátodo, tanto si está polarizado en sentido directo como en sentido inverso. Estas caídas de tensión, V, cátodo, ánodo y V, ánodo, cátodo y también la caída de tensión en la bombilla o la lamparita, tensión de la lamparita. Bueno, esto lo hacemos con el polímetro y la segunda parte, pues para comprobar que la caída de tensión entre ánodo y cátodo no depende de la corriente que circula por él, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que vamos a cambiar la carga que aquí era una bombillita, pues ahora vamos a poner una resistencia de 1 kOhm. De esta manera vamos a comprobar que la caída de tensión ánodo-cátodo no tiene dependencia para nada de la corriente que circula por el diodo. Vale, pues montamos estos dos circuitos que es muy fácil, muy rápido y medimos estas tensiones. También, también medimos las corrientes en cada uno de los circuitos. Cuando esté polarizado en sentido directo habrá paso de corriente y cuando esté polarizado en sentido inverso no habrá paso de corriente. Continuamos. El diodo rectificador tiene la particularidad de dejar pasar la corriente en un sentido y bloquearla en sentido contrario. Entonces, por ejemplo, en este caso el positivo de la fuente de alimentación llega al ánodo y el negativo llegará al cátodo a través de la bombilla. Cuando mandemos este positivo el diodo está polarizado en sentido directo y conducirá. En este otro caso, desde la derecha, el diodo está polarizado en sentido inverso de tal manera que el positivo llega al cátodo y va a bloquear el paso de la corriente. La bombilla no luce. Bueno, entonces tenemos dos diodos polarizados. Uno en sentido directo que deja pasar la corriente y otro en sentido inverso que bloquea el paso de corriente. Si ahora medimos las tensiones en el circuito, en el de la izquierda, tenemos que tensión de fuente de alimentación, ahí lo tenemos en el polímetro 11,65, tensión en el diodo que está polarizado en sentido directo 0,7 voltios y la diferencia de 11,65 a 0,7 cae sobre la bombilla 10,68. En el diodo que está polarizado en sentido inverso, la tensión que cae sobre él será toda la de la fuente de alimentación, 11,65 voltios y en la bombilla pues será 0 voltios. Vamos a verlo. Efectivamente, 0 voltios. Entonces, diodo polarizado en sentido directo, caída de tensión en la unión PN, 0,6, 0,7 voltios, dependiendo si es silicio o germanio, 0,4 y si está polarizado en sentido inverso, toda la tensión cae sobre el diodo. También podemos y debemos medir la corriente que atraviesa los dos circuitos. Entonces, para medir la corriente, os recuerdo que hay que abrir el circuito, vamos a abrir este aquí y este aquí. Vamos a ver, configuramos nuestro polímetro para medir corriente. Si este solo mide la escala de 10 amperios, pues nada, pinchamos sobre la parte del circuito que hemos abierto, este marca 0,09 amperios y este puede marcar a 0 amperios. ¿De acuerdo? Uno bloquea el paso de la corriente y el otro lo permite. Venga, para la segunda parte de la práctica hemos sustituido las bombillitas por dos resistencias de 1 kOhm. Entonces, hay que hacer lo mismo. Medimos la tensión en el diodo que está polarizado. Hemos subido la tensión de la fuente de alimentación a 12,67 voltios. En el diodo que está polarizado en sentido directo, la caída de tensión será de 0,68, 0,67. Y el resto estará en la resistencia 12 voltios, bueno, 11,98. El que está polarizado en sentido inverso, lo mismo, aquí estará toda la tensión, 12,65, 12,66 y en la resistencia 0 voltios. Vale, vamos a medir también la corriente. Cambiamos esto a medir miliamperios en continuo. A ver si me aclaro. Voltios, a ver, 200 miliamperios. Pues quitamos el puente, quitamos el puente y medimos la corriente. Vale, ahí tenemos 12,2 miliamperios y aquí pues la corriente 0. ¿De acuerdo? Para polarizar en sentido inverso no hay paso de corriente, igual que antes la bombilla no se encendía y en sentido directo hay paso de corriente. Y fijémonos que indistintamente de la corriente, antes eran 90 miliamperios, ahora son 12 miliamperios, indistintamente de este paso de corriente, la tensión en el diodo son siempre 0,6, 0,7 voltios. Y si es de silicio, si es de germanio, pues un poquito más, 0,2, 0,4 voltios. ¿Cómo comprobamos los diodos? Nada, muy sencillo. Extraído del circuito, extraído del circuito, configuramos el polímetro para medir diodos y si se polariza en sentido directo, ánodo con positivo y cátodo, a ver si puedo. Y cátodo con negativo nos marca la que haya tensión, 0,58 voltios, 0,58 voltios. Polarizado en inverso, pues nada, un 1 a la izquierda. ¿De acuerdo? Posibilidades de ruptura de estos diodos. Se cortocircuitan, por lo tanto, no marca 0,6 o incluso menos en los dos sentidos. El caso es que marcarían los dos sentidos. Se abren, pues no marca cuando esté polarizado en sentido directo, no marca. Un 1 a la izquierda, tanto como si está polarizado en sentido directo como en inverso. Nada más, espero os sirva para comprender el funcionamiento un poquito del diodo, del paso de las corrientes, cuando bloquea, cuando no bloquea. Esto nos va a permitir comprender también lo que es el puente rectificador. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!